300 metros, primera carrera, listos. Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable. Rompecoco por fuera, sale a tomar la delantera. Por dentro, segundo, buen muchacho, tercera, Loreta. Faltan 150, buen muchacho, y Rompecoco pelea en la delantera. Tercera es Loreta. Faltan 100 para la meta, buen muchacho, adelante. Segundo, Rompecoco a dos cuerpos. Faltan 20, buen muchacho, segundo, Rompecoco gana, buen muchacho. Segundo, Rompecoco, enseguida, Loreta. Más atrás, Monomán. Peluca y así llegaron.